Tiene la palabra el diputado José Luis Ricardo. Muchas gracias, señor presidente. Queremos desde el interbloque de Juntos por el Cambio unirnos al reconocimiento del Instituto de la Administración Nacional de Laboratorios del Instituto de la Salud, doctor Carlos Malbrán, a toda su comunidad de profesionales, científicos, trabajadoras y trabajadores, el invaluable aporte que están haciendo a nuestro país. Si me permiten, un minuto, un minuto y medio, para resaltar la historia del pasado y el presente, este gran esfuerzo nacional que hoy cobra una relevancia fundamental para la vida de los argentinos, quiero rescatar que Carlos Gregorio Malbrán nació, me voy a ayudar por la abundancia de los datos con la ayuda de memoria, Carlos Gregorio Malbrán nació en el 1862 en la provincia de Catamarca, estudió medicina en Buenos Aires, en la UBA, y comenzó trabajando en medicina interna. A poco de haber iniciado su profesión, fue a Mendoza para ayudar a combatir un brote de cólera y terminó doctorándose con su tesis en patogenia del cólera. Ejerció una numerosa cantidad de cargos de responsabilidad y además produjo trabajos científicos de enorme relevancia y libros sobre temas como sífilis, lepra, paludismo, higiene alimentaria, disteria, vacunas de tuberculosis, legislación sanitaria, medicina legal, todo en ejercicio de la materia de la medicina. También ejerció la docencia, fundó la cátedra de bacteriología de la Facultad de Ciencias Médicas en el año 1897, siendo titular hasta 1920. Fue senador nacional por su provincia, impulsó muchísimas leyes como las que hoy se están impulsando relacionadas a la salud pública, entre ellas la de la vacunación obligatoria, algo tan fundamental para la salud y el acceso igualitario a una buena salud de todos los argentinos. En 1902 hasta gestionó los terrenos donde hoy está el propio instituto, que luego fue inaugurado en 1916. En el año de su muerte, 1941, se le dio el nombre de Carlos Malbran a este instituto que actualmente, digamos, está incluido en lo que se conoce como ANLIS, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud. ANLIS, doctor Carlos Malbran, es un organismo público descentralizado, dependiente de la Nación y que tiene por misión fundamental participar de las políticas científicas vinculadas a los aspectos sanitarios y técnicas también, aspectos sanitarios del ámbito público. ANLIS es un laboratorio de referencia nacional e internacional y tanto como en Balbran los restantes laboratorios que conforman hoy el ANLIS y tiene hoy una misión imprescindible en la lucha contra el coronavirus. Y puede hacerlo no solo por una adecuada reacción frente a la pandemia, sino porque lleva años abonando un prestigio como centro de investigación y atención de cuestiones de salud graves que le ha valido un reconocimiento mundial y que nos enorgullece profundamente a todos los argentinos. Son científicos, bioquímicos, biólogos, químicos, médicos, trabajadores, que cumplen con talento y dedicación esa misión social con tanta eficacia. Frente a la crisis sentimos la necesidad y tenemos la obligación pública de reconocer a la LIS, a este grupo de laboratorios y especialmente bajo la denominación de aquella figura señera, el doctor Carlos Malbran. Es un ejemplo señero, nos convoca a actuar con responsabilidad social y pública frente al delicado momento que enfrentamos. Y solo de esta forma, dando valor a ese gran acervo intelectual, científico que tenemos los argentinos, lo podremos salir adelante. Así que muchísimas gracias y nuestro gran abrazo a la distancia desde todos los puntos del país al Malbran y en él a todos sus trabajadores científicos argentinos y argentinos. Gracias, diputado.